¿Qué es esto? Tu cuerpo es 60% agua y yo casualmente tengo sed ¡Ay, ay, ay! ¡Uuuu! ¡Qué rico! ¡Dámelo! Mejor hablo solo, me contesto más rápido ¡No, no, no! ¡Ja, ja! ¡Adoro los finales felices! ¡Pum! Acompáñame a ver esta triste historia Lo del banco embargando mi casa Yo, con el tanque lleno de gas al lado mismo Tío Cuida la moto, Trunks ¡No, banda! ¡No, ja, ja, ja! ¡Adiós! Lo del banco ¡Todo el barrio! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Banda! Me gusta cuando paso y le dan like a mi carro Pero no Sí, que me aman El de migración, buenos días ¿Trae algo prohibido? Yo, solo estos pasos Yeah Me electrocutaste, Pedrito ¡Pedrito! ¡Me electrocutaste! ¡Me electrocutaste! ¡Me electrocutaste! En el baño de mi facultad Puedes tomar clase Mientras te echas una caca Un italiano caminó 450 kilómetros para calmarse Después de haber tenido una discusión con su esposa ¿Mi papá aún sigue caminando? ¡Ja, ja, 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 ja Taylor Swift cuando quiere cambiar de canal Pero el control del televisor está en otra puta del sofá Yo adentrándome hacia nuevos horizontes En busca de sabiduría y recompensas Me mandaron a buscar trabajo Yo yendo a la mazmorra del pantano Para retirar las maldiciones de mi cuerpo Voy a cagar Suerte yo os deseo compañero mago Algunos todavía no hemos vuelto de esta odisea Tengo diarrea En otras noticias policiales A tu suegra Insólito Joven es detenido por la policía Tras hacerse pasar por su novia En examen de admisión Brian de 19 años Se puso una peluca Falta, camisa Y se presentó a rendir un examen de admisión Que le correspondía a su novia El joven afirmó que tomó la decisión Por un acto de amor Estás bien pendejo Bien pendejo J.H. ¿Por qué en sus videos ya nos dice Sigan viendo? Sigan viendo Banda, ¿es normal que este sofá se levante así? No 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 Banda El hombre meguín No Igualito Igualito Mamá Tienes que estar aquí antes de las 8 O estarás castigado de por vida Papá Vuelve con las 4 extremidades opcional No salgas de la galaxia negociable Trae pan obligatorio Mientras tanto en el top top Tiburón Sebas Está raro tu perro acuático Lo compré en Bolivia XD 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 Imbécil ¿Te crees muy gracioso? Me electrocutaste Pedrito Pedrito Me electrocutaste Me electrocutaste Pedrito Pedrito Yo peleando con Pedrito O para que deje de electrocutar gente Señor ¿Aquí venden cigarros? Sí joven Aquí vendemos ¿Está mi papá? No Taylor No mames Taylor Taylor Yendo a la cafetería de al lado de su casa Para desayunar El planeta si Pedrito dejara de electrocutar gente Música 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 La teoría de patinar en hielo ¿Cuál es? Es que se dice que Junko en su vida anterior era inválido y no tenía piernas Pero ahora camina, corre y patina sobre el hielo como si caminara sobre la vida con más felicidad ¿Qué? Por eso nadie se sienta con nosotros en el recreo Cuando entra un compañero nuevo y me lo manda a mí para capacitarlo Te voy a traer a pan y... Y ya se acabó el pan ¿Qué habrá adentro? Yo cuando intento recordar el nombre de una canción pero de la nada empieza a sonar otra canción en mi mente Y se me olvida la melodía de la que intentaba recordar ¿Qué? Pulmones respiran automáticamente Yo pienso en ello Ahora hablo todo Todos se murieron, fin Atrás, que llegaron los coquetos Muchas gracias por unirse a las membresías del canal de YouTube Banda Y un saludo sabroso a los partners del canal Ray Lima David Vázquez Gustavo Plaza Gabriel Machuca Adrián Kaito Alejandro Jumita Cuidado, uno de ellos Efa de Kuno Sí Espera ¿Qué? ¡Suscríbete al canal!